¡Hola! Soy Tobias Roth, soy responsable de la venta y del marketing de los zapatos de la Saleva. Y este año les presentamos una categoría completamente nueva en el mercado. La categoría se llama Mountain Training, que es para la gente que se entrena en la montaña y para todas sus actividades en montaña. Vemos un tren muy fuerte, que la gente va en montaña con un zapato muy destructurado, un zapato bajo. Y aquí para nosotros entrar en esta categoría, buscamos un partner muy fuerte. Como partner en esta categoría, encontramos la Michelin. La Michelin es un marco global, es el líder de las ruedas de las máquinas. Y juntos con ellos, desarrollamos diferentes suolas. Tenemos dos proyectos de suolas. Una que se llama la Suola Light, que viene junto con el zapato que se llama la Light Train. Es el zapato más lejero de esta categoría que tenemos en la Saleva. Pesa 245 gramos y es una escarpa muy ligera, muy transpirante, que tiene una lastatura normal. Como tecnología, tenemos el 3F System, pero lo desarrollamos y tenemos aquí el 3F Total System, que nos da un sostenio de la mitad del pie. Así que en esta categoría, con esta suola de la Michelin, se limpia de sola porque tiene los espacios vuotos y un perfil estudiado para el terreno que no es muy denso. El segundo zapato de la categoría Mountain Training es la Ultra Train. La Ultra Train tiene también el sistema 3F System Total de la Saleva, que da el sostenio a la mitad del pie, pero tiene un helacho aquí con un inserto de silicón, que da la elasticidad para evitar puntos de presión. Además, la suola de Michelin aquí está estudiada especialmente para un terreno más duro. Tenemos un perfil que aquí está más pequeño para facilitar la traversata si uno tiene que caminar en un terreno que baja para dar más puntos de contacto y una mejor tenuta aquí en esta parte.